¡Hola fanáticos de Mismo Yo Español! Yo soy Jackie y hoy haremos un Top 10 Hechos Detrás de Cámaras en Merlina de Netflix. En esta lista conoceremos los detalles más tétricos de este show juvenil de Netflix. No olviden pasar por Facebook y darle like a nuestra fanpage para más contenido original. Número 10. La sangrienta audición de Jenna Ortega. La actriz estaba rodando otra película llamada X cuando se presentó la audición para interpretar a Merlina Adams. Acababa de terminar de rodar una escena bastante movida cuando se presentó a la llamada de Zoom. Cubierta de sangre falsa y maquillaje escénico. Por suerte para la actriz Tim Burton es famoso por su gusto por lo macabro, así que cuando la vio no pudo evitar reírse. Según se dice, el director se puso en contacto con la actriz en persona, ya que estaba muy interesado en que interpretara el icónico papel. Y desde entonces ha dicho que no puede imaginar otra Merlina. En cuestión de opinión, parece una audición de la que Merlina se sentiría muy orgullosa si le importara. Número 9. Easter Eggs de Tim Burton. Tim Burton iba a dirigir la película de 1991 de Los Locos Adams, pero no lo hizo porque estaba rodando Batman Regresa. Afortunadamente, la oportunidad se presentó una vez más. La estética de Burton es evidente en toda la serie, pero el diseñador de producción Mark Scruton también añadió algunos Easter Eggs que remiten a obras anteriores del director. Échenle un vistazo a la pared trasera de la cafetería Weatherbane. A ver cuántos guiños pueden encontrar. Vamos a ayudarlos un poco. Ese jinete sin cabeza nos da vibras de Sleepy Hollow. Además, el compositor Danny Elfman estaba supuestamente influenciado por los originales del dibujante Charles Adams e incorporó un clavicordio para conectar esta serie con la serie de televisión de los años 60. Número 8. Se dice que Thora Birch iba a interpretar un papel clave. La actriz, a la que quizá conozcan mejor como Danny Denison en Abracadabra, iba a interpretar originalmente a Tamara Novak, la madre de Merlina y Normie Residente. Al parecer, rodó la mayor parte de sus escenas antes de abandonarla abruptamente debido a un asunto personal. Sin embargo, según una entrevista con Entertainment Tonight, parece que podría haber algo más en la historia. En lugar de cambiar el papel, los guionistas crearon un nuevo personaje, Marilyn Thornhill, interpretado por la ex-Merlina Adams, Christina Ricci. Oh, sorry about the mud. Wanted to make sure that Wednesday was settling in. La actriz compartió que estaba encantada y realmente halagada por la oferta. Ya saben lo que dicen, a veces las cosas tienen que desmoronarse para dar paso a un épico regreso. O algo así. Número 7. Porque el tejado de Nunca Más nos resulta familiar. Como señaló un usuario de Reddit, la nueva escuela de Merlina Nunca Más y la casa de su familia comparten una estética similar y sus tejados casi podrían ser reflejos mutuos. Esto muestra el estilo de Burton, que tiende a sumergirse en el gótico y el expresionismo alemán, entre otros movimientos artísticos. Así que es bastante práctico que el mundo de la familia Adams se preste perfectamente al estilo burtonesco. Pero al parecer también fue una elección deliberada para que la escuela se ajustara al famoso aspecto de la serie. Mientras que unos cuantos toques digitales le daban un aire más moderno. Mientras tanto, los fans más acérrimos de la familia Adams también habrán notado un oso en la oficina de la directora Wimps, que nos recuerda a uno de la casa de los Adams en la serie de televisión original. Número 6. Un guiño a Alfred Hitchcock. Burton no fue el único maestro de lo macabro en el set de Merlina. Según la diseñadora de vestuario Colin Atwood, su inspiración para la directora de Nunca Más, Larissa Wims, vino de un póster de Tippi Hedren, de los pájaros de Alfred Hitchcock. Se acercó a Wendeline Christie con la imagen y le dijo, ¿Esta es quien creo que eres? A la actriz le encantó y le respondió, Es la primera vez que me siento guapa en pantalla. Definitivamente se ve impresionante, y el hecho de que sea un homenaje andante a una de las películas más icónicas del terror es un plus. Emular a Melanie Daniels sin miedo a ser atacada por pájaros asesinos parece una experiencia increíble. Incluso esta es la oportunidad de reucitar los errores. Número 5. El simbolismo de las gárgolas de Nunca Más. Ningún edificio gótico estaría completo sin unas gárgolas que nos pongan los pelos de punta. Pero las que residen en Nunca Más son más de lo que parecen. Cuando nos acercamos por primera vez al edificio, las esculturas que ciernen sobre la entrada representan a los diferentes grupos de la escuela. Pero eso no es todo. Presten mucha atención a las grotescas estatuas que aparecen a lo largo de la película, ya que sus expresiones varían según el ángulo o la acción de la escena. Eso sí que es atención al detalle. Hace que las gárgolas parezcan personajes adicionales, ¿no lo creen? Además, como dijo Scruton para Variety, las que se ven en el patio contienen guiños a otros personajes de Burton. ¿Notaron algunos? Número 4. Jenna Ortega no le pidió notas de personaje a Christina Ricci. Es un gran reto darle vida a un personaje conocido y aún así añadirle un giro único. Así que podríamos pensar que tener a una antigua Merlina en el set sería de gran ayuda. Sin embargo, según Ortega, ella y Ricci no compartieron notas, ya que sus dos personajes son personas muy diferentes. La actriz no quería copiar la interpretación de su predecesora, mientras que Ricci aparentemente quería darle a Ortega el espacio necesario para hacer su propia Merlina. Aunque vale la pena señalar que la Merlina de Ricci era una niña, mientras que la de Ortega es un adolescente, por lo que siempre iban a ser diferentes hasta cierto punto. Aún así, ambas interpretaciones nos encantan por igual, y las dos son íconos innegables. Número 3. Cinco dedos. Seguramente estarán pensando, bueno, es obvio, estamos en el siglo XXI. Está claro que o usaron CGI o es un animatronic. Pues bien, en ambos casos estarían equivocados, porque dedos fue interpretado por Víctor Dorobantu, a quien le construyeron la famosa mano alrededor de la suya. Las fotos entre bastidores muestran al actor con un traje azul agachado, acostado o de pie en posturas que parecen poco cómodas. En algunas tomas se le ve sobre una plataforma motorizada, que da la ilusión de que la mano camina. Por cierto, al igual que Christopher Hart, que interpretó a dedos en los años 90, Dorobantu también es mago. Hay que reconocer que se trata de un reparto excelente, y él le añadió un toque mágico. Número 2. Jenna Ortega aprendió nuevas habilidades para el papel. A diferencia de las Merlinas anteriores, ésta tiene más aficiones aparte de torturar a Pericles. Ortega dedicó muchas horas a aprender los pasatiempos favoritos de su personaje, incluidas clases de esgrima, tiro con arco y piraguismo, y tomó clases de violonchelo dos veces por semana. Además, si quieren saber más sobre el caramelo y el colonialismo en alemán, ¡qué llena les ayude! Obviamente, todo ese tiempo valió la pena, ya que domina Paint in Black de los Rolling Stones a las mil maravillas, y sus habilidades con esgrima están a la altura. Otra de las características de ésta Merlina es que apenas pestañea. Al parecer, Ortega rodó una toma sin parpadear, y a Burton le gustó tanto que decidió convertirlo en un rasgo del personaje. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. George Javersha es el largo más corto de la historia, literalmente. Algunos de sus predecesores llegaron a medir entre 1,90 y 1,80 metros. Se rodó en Rumania. Varias localizaciones rumanas fueron parte del set, incluida la pequeña ciudad montañosa de Busteni. Batió el récord de Netflix de más horas vistas en una semana para una serie de televisión en inglés. Con 341.200 millones de horas, superó el récord anterior de la cuarta temporada de Stranger Things. Con 335.1 millones de horas. Emma Myers asistió al campamento de Hombres Lobo. ¿Dónde nos inscribimos? Suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. 1. Jenna Ortega coreografió ese baile. En uno de los momentos más comentados de la serie, vemos a Merlina bailar Gaga Muck de The Cramps. ¿Pero sabían que esos pasos asesinos fueron creación de Jenna Ortega? En serio, sí había un estilo de baile para personificar a Merlina y su estrafalaria familia era este. La actriz se inspiró en varias influencias como Bob Foley, Susie Sook, los góticos de las discotecas de los años 80 y muchos más. Los fans de la familia Addams con ojos de águila verán incluso guiños a la Merlina original, el movimiento característico de Lisa Loring. Casi parece como si hubiera canalizado toda la ascendencia Addams para conseguir los movimientos perfectos y tuvo que realizar el baile poco después de contraer COVID. Hacerlo de nuevo. Les recomendamos estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español que seguramente los van a dejar con la boca abierta. Así que no olviden suscribirse y activar la campanita.